Muy buenas tardes profesoras, soy Samuel Davidiana, allá del grado 801 y como ves estoy en una zona ambiental, estoy acá en el Parque de la Vida estoy acá en el Parque de la Vida, el cual vienen muchas familias a poder disfrutar un rato pero lo que quería dar un mensaje es dar apoyo hacia la naturaleza a no botar plástico, a no botar basura, a reciclar la propia cosas como estas dañan el ambiente tenemos que cuidar nuestro ambiente, nuestra naturaleza gracias a ellas que tenemos nuestros alimentos tenemos que cuidarlos, reservarlos bueno por eso ahora sí como el cabellón ellas yo creo que es ser una humildecida, adiós gracias